Señoras y señores, es de mi agrado anunciarles, que oficialmente ha vuelto el Cleo para GTA San Andreas Remaster, y que ya están saliendo un par de Cleo mods para el juego, los cuales podrán encontrar en páginas como GTA Inside, Mix Mods, etc. No tengo idea de la compatibilidad con los viejos mods y de si van a rehacerlos para esta versión, pero solo es cosa de esperar a que vayan apareciendo nuevas modificaciones poco a poco, si este video les gusta estaré trayéndoles cada tanto los mods más interesantes que vaya encontrando, obvio sin ponerme a explotar y subir 40 videos sobre cada mod. Por cierto, entre esta semana y la siguiente saldrá en mi canal el remake de mi iceberg de Bully, se vienen nuevos misterios para los últimos niveles y les aseguro que estará piola, y por último les quiero pedir una cosa, con el mayor de los respetos y sin ánimos de ofender, no sigan con los mensajes de que haga un iceberg de Manhunt, porque creo que me importa más la economía de Ruanda. ¿Qué tipo de mierda que sos, boludo? Bueno, como leyeron en el título del video, hoy les voy a mostrar los interiores remasterizados de GTA San Andreas, esto gracias al Cleo Mod Open All Interiors, que podrán descargar desde la página GTA Inside, y sin nada más que agregar comenzamos. Para empezar tenemos... Güey, si no tenía hora, danos toda la guita. Fuera de acá carajo, vayanse a llorarle al frente de trolos. Como decía, este es el interior de la casa de Sweet, que por algún motivo al entrar aparecemos en mitad de la casa, pero bueno, como pueden ver la casa tiene mejores texturas e iluminación, obviamente los objetos siguen siendo traspasables ya que estamos hablando de un interior usado únicamente para las cinemáticas, también tenemos el espejo trucho del cual también desaparecemos si apuntamos con la cámara XP. Joder Sweet, tenés la cocina más sucia que el departamento de Juan de Líder, miren el horno, las cajas de cereal, jaja el Sweet come cereal teniendo veintipico de años X de DDD. Podemos ver unos cigarrillos usados, algo curioso ya que hasta donde sé, Sweet no fuma a diferencia de Ryder, aunque pueden ser fácilmente de los demás miembros de los families. En el piso tenemos discos de Mado y de Oshirok, bien que nos burlamos del Sheffy pero luego compramos sus discos, o a lo mejor están tirados porque no le gustaron, que se yo. En el baño podemos ver un inodoro que no está del todo redondeado, por lo menos no tanto como la tuerca, un lavamanos con un par de hueas irrelevantes y poco más. Y si, en esta versión también la habitación del dulce es inaccesible ya que no es sólida, y si la cruzamos caeremos en el inframundo. Y bueno, ese fue el interior de la casa de Sweet, pasemos a la siguiente casa. Pero que mierda, no puedo salir, a ver a ver intentémoslo otra vez, dale que no me quiero matar, nooooo. Siguiente casa, acá estamos en la de Ryder, que al igual que la de Sweet, nos pone en medio de la misma en lugar de la entrada, acá pueden ver la puerta principal, con un pasillo lleno de puertas trancadas que no llevan a ningún lado, me pregunto que necesidad tendrá Ryder de tener tantas habitaciones para él solo, la única accesible es la del baño. Luego tenemos el living, con un póster de GTA Vice City. También tenemos unos cuantos cuadros clásicos, como el del ritual y el del gato. Me gusta bastante este interior, aunque sea bastante oscuro, y es raro que esté todo tan bien texturizado y hasta con colisión en los objetos, ya que nunca vemos esta parte en las cinemáticas, sino que vemos solo la cocina. Acá es donde Ryder cocinaba en la misión para Tempedi, lo raro es que el horno no aparece en esta parte. Miren esto, al parecer en esta mesa tenía que haber un faso prendido, ya que salen partículas de humo, acá pueden verlo. Muy curioso. Pasemos a la siguiente ubicación. Ahora estamos en la casa de Smoke, este es su interior, obviamente no hay nadie en esta casa ya que Smoke está... ¿Qué haces en mi casa coche tu madre? Salid acá que ahora no me hagas daño por favor. Ahora te morís por hacerme cagar del susto. Bueno, obviamente el lugar es uno random y no el de la casa de Smoke, ya que nunca vemos su casa por dentro en la historia, por lo que no hay ningún interior oficial para su casa, este lugar es una de las tantas casas a las que podemos ingresar como ladrones, lo raro es lo oscura que está, a lo mejor es por la hora. Bueno, acá tenemos el baño, con un espejo y una tela de bañera indestructibles, y en esta parte nos podemos robar la tele, aunque no se ve un choco así que mejor pasemos a otra ubicación. Esta es la casa de Oshirok, y acá podemos ver como se ve en esta nueva versión, está bastante más colorida y con ciertos agregados, pareciera como que le pusieron más empeño a los interiores injunables que a los juegos en sí jajaja. Este cuadro no sé si estaba en la original, pone que sos propiedad de los santos, luego tenemos un montón de mugre inútil sin nada interesante y chucha, casi me caigo al inframundo, al parecer las paredes no son sólidas, al igual que el resto de las cosas exceptuando la mesa de DJ. Bueno, ahora sigamos con Aaaaaaaaah. Ahora estamos en la casa de Dennis Robinson, con la cual protagonice la polémica más grande de Rockstar, aunque no lo creas, esta cama le quitó 24 millones de dólares a Rockstar. Bueno, el interior es bastante igual, no hay mucho que destacar más allá de los cuadros que ya conocemos, como el de Chuck Schwartz, del cual hablé en este video por el minuto 2.40, pero ustedes vean lo completo luego de ver este. Luego tenemos el de GTA Vice City otra vez, el de Badfellas y este que no conozco, en fin, como es solo eso pasemos a otro interior. Esta es la casa de Millie, la mina a la que le damos más nalgadas en la cola que en Outerplay y a Dallas, este lugar está lleno de cosas raras que no deberían ver los niños, pero en fin, está piola como se ven las antorchas en la pared, con el fuego más detallado y que no se puede apagar con el extintor, está tan caliente la habitación que es imposible apagar la XE. Pasemos a la próxima ubicación. El siguiente interior es uno de los mejores, y es el del local donde Busy nos da las misiones donde dispara desde los autos y nos gana en los jueguitos sin mirar, como ven estoy disparando a las paredes para comprobar que todo es sólido, y así es, el interior está muy bien mapeado y texturizado a pesar de que nunca entremos en él y no lo veamos siempre completo, pero bueno, cosas de Rockstar supongo. Acá podemos ver la habitación donde hablamos con el ciego que puede ver, con objetos sólidos y toda la cosa, atrás tenemos una cocina, con unos cuadros y unas revistas, acá se las muestro por si quieren buscar alguna curiosidad, aunque la mayoría son libros ya existentes o sacados de GTA V. Acá hay más cuadros que no están remasterizados, entre ellos el de Kati y el weón que nadie conoce, me pregunto si habrá algún contexto o intención para haber hecho esta imagen, ya que me resulta curiosa. Miren, incluso tenemos esta consola, la CJB500, y podemos jugar a los jueguitos y todo. Algo curioso de estos juegos, es que ahora se puede interactuar con el cursor y los controles de afuera, en este caso no tiene ningún tipo de sentido ya que estamos en un televisor con un mando, y no en un arcade jajaja, pero aún así está bueno el detalle. Por cierto, sabían que las siglas de CJD son un huevo de pascua, el cual aparecía también en GTA 2 como una marca de comida de vaca llamada CJB's, un juego de palabras con las mismas iniciales en inglés de la enfermedad de las vacas locas. Bueno, ya como un extra para el video, quiero ver si puede ingresar a la base del área 51 con una freeway, a ver si sigue el bugazo clásico y de paso revisamos cómo se ve el interior de la base. No puede ser, funcionó, aún podemos ver el interior del área, bueno, se ve exactamente igual así que no esperen mucho. Lo más destacable es el mapa en 3D de San Andreas, se ve bastante simpático con esos relieves, pero más allá de eso, no hay más para mostrar acá. Mierda, han actualizado GTA San Andreas y ya no funcionan los mods. Bueno, esos fueron algunos de los interiores remasterizados del remaster de GTA San Remasters, un video simple para ir empezando el último mes del año, donde se vendrán varios de los mejores videos del año en mi canal, en fin, espero que les haya gustado, comenten sus opiniones que hoy tengo ganas de leer y responder, y nos veremos en mi próximo video que será sobre el iceberg de Bully, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!